Música Vashyaan sujtai ga mein kurban waan Vashyaan sujtai ga mein kurban waan Manpaki jaga sultan waan Manpaki jaga sultan waan Vashyaan sujtai ga mein kurban waan Vashyaan sujtai ga mein kurban waan Música Vashyaan sujtai ga mein kurban waan 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 Música Vashyaan sujtai ga mein kurban waan Vashyaan sujtai ga mein kurban waan Vashyaan sujtai ga mein kurban waan Música Vashyaan sujtai ga mein kurban waan 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video